Bueno, vamos a hablar de sustrato. ¿Sustrato qué es? No es ni más ni menos que un material que en su lugar de origen pasa a ser una tierra, como podría ser una tierra negra, una turba o material volcánico, como son las perlitas, pero que al ser extraídos, a ser modificados, a ser por ahí con aportes de materia orgánica o modificados por la naturaleza, y al ser extraídos de su lugar de origen pasan a ser un sustrato. Sustrato es básicamente una tierra abonada, una tierra fértil, o en algunos casos no, puede ser inerte como son las arenas. Pero estos sustratos abundan, muchos los podemos hacer nosotros, otros los aporta la naturaleza y a veces lo tiramos, como son el pasto seco, y que nos ayuda a mejorar la estructura del suelo. Recuerden que nosotros tenemos suelos muy arenosos, entonces requieren mucha materia orgánica. Al ser muy arenosos, el agua se va con mucha facilidad, por lo tanto también necesitamos aportar un poco de estructura a nuestro suelo para mantener un poco más el agua y la materia orgánica. Por eso es que vamos a hablar de una gran variedad de sustratos que son muy fáciles de conseguir, algunos se compran, otros se fabrican en forma casera. Vamos a hablar de los sustratos típicamente de siembra, y acá encontramos tres que son los básicos. La vermiculita, que es esta, que es un material micáceo, es un material extraído de la piedra. Para que ustedes tengan una noción de cuál es la vermiculita, ¿vieron cuando uno va al río que ve las piedritas que brillan, que tienen como una especie de espejito? Eso es mica. Este material se procesa, se pone en hornos, ese material explota y se forman estas estructuras. ¿Qué tiene de característico la vermiculita? Es un material muy rico en materia orgánica, que produce muchísima acidez en el suelo, cosa que nosotros necesitamos bastante. Además es muy liviano y nos permite, usando solo un 10 o un 20% en las mezclas de siembra, tener un material muy rico en materia orgánica y muy poroso. Va a retener buena cantidad de agua y nos va a ayudar a aportar mucha materia orgánica. Perlita, un material volcánico, parece un tergopol, es muy livianito. Si ustedes observan, son grandes contenidos de esferas, fíjense que hay de distintos granulometrías. Esta esfera por dentro es hueca, esto nos sirve para airear el sustrato y contener agua. Ella va a almacenar grandes contenidos de agua y eso va a hacer que la planta tenga el agua disponible a medida que la va necesitando. No aporta materia orgánica porque es inerte, pero sí aporta mucho volumen, mucho aire y mucha agua, que esto es fundamental en un sustrato liviano. La turba, que es un material orgánico por naturaleza, esto se produce en Ushuaia, se produce naturalmente Ushuaia junto con Canadá y alguna otra región del mundo, son las únicas que se pueden encontrar la turba porque son los lugares más fríos. En los lugares más fríos es donde se produce. Esto es un musgo que crece cuando está en la zona inundada, donde hay mucha cantidad de agua y por acción del frío y muchísimos años, millones de años de descomposición, se logra este material tan liviano. ¿Qué característica tiene de tener un pH hiperácido? Tiene un pH aproximadamente de 4, nosotros nuestras aguas tenemos pHs arriba de 8, por lo tanto usar la turba hace que se baje el pH de nuestro suelo, de nuestra agua y mejora la calidad de la planta. Además es muy liviano, es rico en materia orgánica y mezclados con estos dos anteriores formamos un sustrato de siembra. Que si ustedes lo observan, este sustrato de siembra tiene turba, tiene perlita, tiene vermiculita y también tiene un poquito de compost. Esto va a hacer que tenga más materia orgánica, que sea liviano, que produzca buena humedad y acá es un sustrato ideal para que nosotros podamos sembrar. Por lo tanto, podemos usar un 70% de turba, un 10% de perlita y vermiculita y un 10% de compost. Logrando obtener esos porcentajes, uno puede tener buena cantidad de materia orgánica, humedad y aire. Luego vamos a algunos sustratos ya formados. Por ejemplo, acá tenemos una tierra fértil. Si ustedes observan, estas tierras fértiles son las que vienen en las bolsas. Si observan algo, tienen como gránulos grandes. Esto es porque está muy seca. Es porque cuando uno compra tierra fértil, la tierra que viene, viene de la zona de provincia de Buenos Aires. La provincia de Buenos Aires tiene grandes contenidos de arcilla. Por lo tanto, se vuelve más granulosa y más pesada. Que por ahí para nuestro sustrato, para nuestro suelo, es ideal porque nosotros tenemos un suelo arenoso. Para mezclarla es fantástica. Además, trae perlita y trae compost. Es más que nada para macetas en el exterior o para armar canteros en el exterior. Acá tenemos un sustrato ideal, armado. Pero si ustedes observan, van a ver cáscaras de arroz. La cáscara de arroz proviene del norte de Argentina, de las zonas arroceras. Acá no se consigue fácilmente, pero sí se consiguen en sustratos armados. Básicamente, la cáscara de arroz se usa mucho para plantas de interior. Este es un sustrato a base de resaca, chip, carbón y cáscara de arroz. Esto es bueno para nuestras plantas de interior porque tienen buena materia orgánica, buen contenido de agua y nos va a ayudar muchísimo a mantener nuestras plantas de interior en mejor estado. Acá tenemos otro sustrato armado, formado por tres materiales importantes. Piedra pomes, que es esta piedra blanca. Es similar a la piedra que usamos para rasparnos los callos de las manos o de los pies. Fíjense que tiene carbón vegetal, el carbón que se usa para hacer el asado. Y pedacitos de cáscaras de madera, de corteza. Este sustrato, así como lo ven armado con estos tres materiales, es un sustrato de orquídeas. Es ideal para poner todas las orquídeas en maceta, ya sea falenopsis, dendrobium, sinvidium, catleias, cualquiera que tengan que estar en el interior y en maceta. Este sustrato es el ideal para ese tipo de elementos. ¿Qué otro material vamos a usar? Sustrato de cactus. Fíjense que acá tenemos otras cosas. Tenemos compost, por supuesto, algo de chip. Suele tener mucha vermiculita, que se alcanza a ver ahí. Y esto. Esto es leca. Leca comúnmente la podemos encontrar en los corralones como pusolana. Es un material hecho a base de arcilla, calentada. La ponen en hornos, esto explota y producen estos gránulos fantásticos. Esta leca a veces se usa para poner debajo de la maceta, en la parte baja, para que cuando uno riegue, se filtren y la tierra no tape los agujeros de la maceta. Pero un cactus sirve básicamente para airear, para tener un sustrato mucho más liviano. Este sustrato que se vio es ideal para armar cactus y clasas. Sustratos que necesitamos que sean muy livianos, que no retengan agua y que tengan materia orgánica. Porque, por supuesto, por más que no se ríen mucho, necesitan nutrientes para poder crecer. Y por último, vamos a hablar de musgo. El musgo es un material vegetal. Esto está vivo. Si bien está deshidratado, yo cuando lo hidrate, esto va a tomar vida. Va a desarrollarse nuevamente porque hay múltiples esporas para reproducirse. Y por lo tanto, va a volver a desarrollarse como un material nuevo. Este musgo, que ustedes ven que es muy livianito, es un sustrato ideal para coquedamas, para armar las plantas de coquedamas y además para ubicar en las orquídeas que están en el exterior. Cuando nosotros vamos a poner orquídeas en los árboles de nuestro jardín, o por ahí en alguna madera o en algún poste, lo ideal es que nosotros recubramos ese sector con musgo y recién ahí pongamos la orquídea. ¿Por qué? Porque este material es vivo, va a retener mucha materia orgánica y mucha agua y la orquídea le va a servir de anclaje y, por supuesto, del lugar donde va a tener agua disponible. Por lo tanto, los musgos, que hoy se consiguen en cualquier vivero, pueden usarlos en múltiples opciones. Y además es un material vivo. Recuerden que cuando esto se humedezca, va a volver a vivir y a crecer y se va a poner verde maravilloso. Bueno, estas son algunas de las opciones de muchas más que vamos a seguir viendo en los distintos encuentros y usen todo este tipo de materiales. Algunos se encuentran, otros se hacen. Así que fíjense que hay muchas opciones para poder sembrar o para mantener nuestras plantas en condiciones. ¡Gracias!